¡Suscríbete al canal! 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 ¿Usted está en la empresa que se ve todo el mundo? ¿Usted está trabajando su trabajo para mi trabajo? Hay una empresa que trabaja. ¿Usted está trabajando en la empresa? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, es mi padre. ¿De acuerdo? ¡¿De acuerdo! ¡Esto es todo. ¿O cuál vi ha hecho? Donde los mítes? No. No. ¿Algo a nadie? No, no. ¿Como en este mít? No, si de nada. ¿Puedes hacer una fata? No. Puedes hacer una foto con nadie, ¿no? ¿Puedes hacer una fata? ¿En qué foto? ¿Por qué no tener la foto con un único? Ah, bueno. ¿No? ¿Puedes hacer una foto? ¿No? ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Hola? 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 ¿There está? No. No. ¿Los de los usuarios no hay aquí? ¡Ah! No. ¿Qué te hagas de cada una foto? ¡Me he hecho! No. No. ¿Cómo? Tienes un poco video yo. ¿Qué te hace un poco? ¿Qué es lo que pasa? Cree la, no te da algo. No te da algo. Ah. ¿No te da algo? ¿No te da algo? No te da algo. Ah, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.